Un hombre que prendió fuego en los cerros orientales en el sector conocido como el Bosque de San Carlos en la localidad de Rafael Uribe fue detenido anoche por la policía. Las llamas alertaron a los vecinos de un sector boscoso ubicado entre los barrios Pijados y Gustavo Restrepo de esta localidad del suroriente de Bogotá. Los habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades que ahora buscan establecer si esta persona es la causante de otros incendios que se han presentado en esa zona de la ciudad. Son tres las personas que han sido capturadas en la localidad, quienes han también sido puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para entrar a responder por los delitos consagrados en la norma como son la contaminación ambiental y el incendio.